Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv y Claudia. ¡Hola! Y él es Teodoro. ¿Teodoro? No, no sé. ¿La acabas de nombrar? Sí. Ok, ok, bautizado. Para hacerme el gran favor de taparme la panza. Porque me acabas de decir, a ti no se te nota porque ando de negros. Por cierto, hicimos un video juntas en el canal de Clau para que pasen aquí, les dejo el canal. En el canal de Clau hicimos un video sobre cosas que nosotros hacemos que les parecen extrañas a los coreanos o raras. Por eso aquí vamos a hacer lo contrario. Cosas que hacen los coreanos que a nosotros nos parecen extrañas. No es odio, no se encanta vivir aquí, todo es con humor. Es divertido, entretenimiento puro. No se traumen. Y les damos con respeto, solo es para agarrar ambiente y para que se rían con nosotros un rato. El primero para mí es que creo que a veces se quitan demasiado los zapatos en lugares en los que no deberían quitárselos. Una cosa es que sea parte de la cultura, obviamente si vas a casas, quitarse los zapatos es completamente normal y es lo que se debe hacer. Pero hay lugares en donde no lo deberían hacer, como la semana pasada de hecho nos tocó, ¿no? Pero también en las cafeterías, ¿no? Como que en los sillones se sientan con los pies, así como en mariposa. Sí. Flor de loto. Meditación sin zapatos. Entonces una está tomándose su café, ahí viene Augusto y vuelta y ella se ve los pies. A mí una de las cosas que me parece súper extrañas y que, no sé, no me acostumbro, me parece, ay, no sé, no quiero decir palabras negativas, pero es que eruptan sin darla ni temerla. O sea, de verdad, por ejemplo, yo soy una señora así normal y me dan ganas de eruptar y le hago... Y tú, de verdad, ¿no saben cuántos eruptos me he fumado aquí en Corea? También con la tos, ¿no? Es igual. Igual, la tos, los estornudos, los gargajos. Todo lo que salga de la boca. Todo lo hacen sin ningún tipo de consideración, que bueno, es algo cultural, o sea, hay que tener en cuenta eso. Pero a mí me parece muy mal, de verdad, cuando salgo de que me quedas atentamente, estoy viendo el suelo para no pisar un gargajo. O... ¡Ay, no, no sé! La siguiente cosa que me parece extraña es que empiecen a tomar desde la mañana. ¿Te parece extraño? Acá, a las 8 de la mañana me parece muy extraño. Que yo voy al supermercado a comprar pan y leche para desayunar y estén los señores comprando botellas de soya. Y cuando los vemos, Libby y yo volteamos así de... No, no, a mí temprano. Una hora más y ya. Pero yo desde las 8 de la mañana muchas personas, creo que son más las personas adultas que tienen como este hábito, ¿no? O costumbre, no sé, cosa cultural. Y lo raro no es que tomen. Lo raro es que a veces, por ejemplo, aquí tienen la cultura de beber por su trabajo. Y no importa que beban hasta las 4 de la mañana y entren a las 7 de la mañana al trabajo. Aunque estén como estén en el estado que estén, se van a trabajar. Son responsables y van así en vivo prácticamente. A mí me ha tocado, por ejemplo, en el caso de One, que va a los jueces y va con todo el equipo con el que trabaja. Y en la mañana dice, todos, todos estamos muy malos. Y le digo, ¿cómo van a trabajar todos así? Dice, volteo y no está dormido. Igual mi esposo. Pero ahí está. Llega a las 2 de la media de la mañana, así. Y a las 5 y media se mete a bañar y va al trabajo así. Otra cosa que me parece curiosa, no extraña, curiosa y me agrada es... No voy a echar de cabeza. Es que la gente respete mucho como la correspondencia de los demás. Porque mucha gente aquí pide cosas a domicilio. Y hay veces que la gente no viene a sus casas en 2, 3 días y los paquetes se quedan afuera de las puertas. Y nadie se roba nada. A veces yo llego a mi casa y veo los montoncitos de cada vecino. Y veo que algunos dicen así como que Samsung audífonos, no sé qué. Sí, cosas de... Mira. Una televisión, no sé qué, pero nadie se lleva nada. La semana pasada yo estuve viendo a mi vecina la de enfrente. Le llegaron varias cajas y la de arriba era un abanico. Y yo tenía tanto calor ese día. Y yo veía el abanico así. Y me decía el abanico, ven, llévame. Y yo... Y yo, cárcel. Pero nadie se lleva nada. Están días las cosas ahí. La gente pasa por un lado. Sí, sí, súper bien. Me parece curioso. Deberíamos aplicarlo, pero no creo que estemos preparados todavía en México. A mí una de las cosas que se me hacen también positivas, me hace muy, muy padre. Pero es curioso. Es que aquí de verdad, cuando toman, ya para cerrar este tema de la bebida, realmente no manejan. Ellos llaman a los choferes para que se lleven su carro o para que los lleve a su casa. Ellos no... O sea, es ilegal aquí. Pero no sé, en México, por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen, manejo mejor borracho que... Que no sean así. Que normal. Entonces digo, bueno... Pero aquí de verdad, mi esposo, aunque se tome una cerveza, me dice, no, vamos a tomar taxi y vamos a regresar a la casa. O vamos a llamarle a alguien para que nos lleve o no sé. Aquí sí son muy responsables con eso y me encanta, pero me parece curioso porque... No sé, en México. Otra cosa que se me hace curiosa es que en México, al menos, no sé si en otros países de Latinoamérica, tenemos la costumbre de que los hombres a fuerza tienen que ser caballerosos para todo, en especial en el transporte público. Y que te den el asiento por el hecho de ser mujer, ¿no? Pero aquí no. Aquí no. Olvídelo. Nadie les va a dar el asiento. Y a veces sí lo extrañaba. O sea, sí llevo a extrañar esto, como, ¿cómo quisiera sentarme? No, aquí todos son iguales. Como el meme de... No. Aunque uno nunca sabe, también es verdad que a lo mejor estando jóvenes o si tienes... Todo el día estuviste parado o algo así y que por el hecho de estar joven te tengas que levantar a fuerzas cuando también has tenido un día pesado, lo entiendo. Y bueno, aprovechando que esta mujer está tomando café, a mí se me hace rarísimo. La cantidad de café americano que pueden llegar a beber aquí. De verdad, en invierno caliente y en verano hay ese americano. Pero es que no es solamente que beban café, sino que beben uno tras otro tras otro. Y en México sí tomamos café, pero no así, de esa cantidad. Yo creo que nosotros somos más de Coca-Cola que de café. Yo pienso, no sé. Pero a mí me parece rarísimo que estén tomando café y... Es que aquí el café yo creo que no es tanto por gusto, sino es algo social. ¿Y por necesidad? Porque trabajan mucho. Pues sí, pero la mayoría de las personas en las cafeterías es un lugar de interacción, donde se sitan con los amigos. Así, a diferencia de Latinoamérica, yo creo que tiene que ver también con las casas. Porque si quieres juntarte con tus amigos, se invitan a las casas y el café es en la casa. Es como que hay la reunión del cafecito con las vecinas o con las amigas o algo así. Para mí es... ¿En Sonora, 40 grados, toman café? Bueno, pues una cerveza. Pero es un lugar social. Y aquí las cafeterías... ¿No ves que las cafeterías ponen anuncio beer and coffee? Ahí se juntan, no sé, los señores el fin de semana y se ponen a platicar qué onda con su vida. En cambio, en México, bueno, en Sonora, porque ya vi que está cara de que no. Es como que van a tu casa. ¿En mi ciudad? No. ¿Qué amargados? ¿No se juntan? Sí nos juntamos, pero... ¿En dónde? ¿En dónde se juntan? En la casa. A ver. Pero no, o sea, no somos de café. A lo mejor solamente mi familia comenten en la cajita de comentarios ustedes que... Pero no, pero no quiero decir que sea de café, sino que es un lugar de reunirse y el café es aquí la excusa para reunirse. Ok, ok. Me ha quedado claro. ¿Verdad, Teodoro? Otra de las cosas que a mí me parecen raras, y la verdad es que es positivo, pero es rarito, que son demasiado puntuales. Sí, a mí me encanta. A mí me gusta ahora, pero... Al principio sí sufres un poquito, ¿no? Ay, cómo sufrí. Es que dicen, es extraño para ellos, es como llegar a las... Si te citan a la una y llegas a las 12.59, es llegar muy temprano, y si llegas a la una con un minuto, es llegar muy tarde. Y es que llegar exactamente a la hora. No, pero incluso con tus amigos es si dicen, nos vemos ahí a las 3. A las 3 tienes que estar ahí. No es de que a las 3 llegas a la estación y de aquí camines. No, a las 3 tienes que estar ahí. Mis amigas aquí también, Libby y ella, son muy puntuales porque... Pues aquí el tiempo no rinde igual que en México. El tiempo pasa... O sea, aquí solamente puedes hacer una o dos cosas, en México puedes hacer más. Pero pues, sí, la puntualidad es muy, muy importante. Pero sufro. A veces. No, y de hecho cuando hacemos planes, ustedes no se hagan que también. Es de que a qué horas ponemos que... A qué horas. Pues a las 4 para que lleguen a las 5. Ajá. O a las 8 para que lleguen a las 9. Así lo pensamos. Así lo pensamos. También algo que hacemos nosotros en cuestión de tiempo es decir, ya vienes en camino. Sí, ya voy en camino. Y te vas levantando. Aquí te dicen en qué estación vas. Sí, en qué estación. Para contar ellos el tiempo en que tú vas a llegar. Ella me dice en cuál bus vienes y yo... Yo le digo en cuál bus. Dime el número de bus que vienes porque te voy a monitorear. Y yo ahí toda estresada. De verdad, no lleguen tarde aquí en Corea porque sí es muy mal. Muy mal visto. Muy mal visto. Así que no lo hagan, chicos. No lo hagan. Y para cerrar, para mí lo que se me hace más extraño es que se vayan desnudos unos con otros. En el sauna. Sí. En el sauna y en el gimnasio. No escuchaste como te vas. Pero más que nada en el sauna. A mí me parecía al principio una costumbre, una cultura muy extraña. Pues obviamente no es como que en México diga, ay, ¿quieren salir hoy, chicas? Vamos a ir a vernos desnudas ahí en el sauna. ¿Qué les parecería afrontarnos las espaldas entre nosotras? O sea, los latinos, o bueno, las latinas preferimos utilizar ropa un poco más libre y que el escote y la faldita y así. Y para los coreanos es como que, ay, no, el escote. Pero en el sauna se ven desnudos. Entonces yo de, what? Pero eso es una cosa y que te estén tallando el cuerpo es otra cosa para mí. Yo puedo, sí, yo me puedo cambiar frente a alguien, frente a ti, por ejemplo. Pero una cosa es cambiarse y otra cosa es bañarse. Por eso, otra cosa es que alguien te esté tallando ahí es como raro, ¿no? Pero al menos para mí, para nosotras es algo extraño que ellos hacen y les encanta. Tienen sus días de vamos a ir al sauna y hay personas que van una vez a la semana de rigor. Hasta aquí el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Déjenos aquí abajito en los comentarios qué piensan ustedes. Y para ustedes también es extraño o no tan extraño algunas de las cosas que hacen los coreanos. Y como les dijimos al principio, son cosas culturales que, pues, obviamente pueden parecerles raras a personas como nosotros. Tal vez a otras les vale y les encantan desnudos por la vida y tallándose entre sí. Pero es súper divertido ver como esos contrastes entre la cultura y yo creo que al final de cuentas es lo más rico, ¿no? Lo más rescatable cuando hacemos un viaje o cuando vivimos en otro país. Es súper divertido. Sí, y hay cosas tanto que nos parecen buenas como malas y no tiene nada de malo decir que no te gusta y que sí te gusta. Y también síganos en nuestras redes sociales que se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Y nos vemos en el próximo video. Te beso de un corazón feo. Bye. ¡Besos! Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!